El evento anual más grande de la lucha libre profesional regresa a Hollywood para su edición número 39 y sobre el papel ha presentado una cartelera soñada para cualquier fanático. El pague por ver contará con varias luchas titulares, distintas estipulaciones, regresos de varios luchadores para competir en el cuadrilátero y la culminación de algunas de las historias más interesantes de todo el año. La vitrina de los inmortales tiene la oportunidad de presentar una de las mejores ediciones de todos los tiempos si se realiza de manera adecuada, ya que la mayoría de combates tienen un potencial impresionante y en el vídeo de hoy hablaremos de todos ellos. De modo que aquí les traigo mis predicciones para WrestleMania 39. Comencemos. La primera lucha de la que hablaremos será el combate fatal de 4 por parejas femenino entre el equipo de Liv Morgan y Raquel Rodríguez, Shotzi y Natalia, Shayna Baszler y Ronda Rusey y un equipo misterioso que será revelado en el próximo programa de Raw o SmackDown. En lo personal pienso que todos los combates que se lleven a cabo en WrestleMania deberían tener un mínimo de historia, ya que es el evento más importante del año, y la realidad es que para este choque prácticamente no se ha construido nada destacable. Pese a la imponente presencia de la mujer más mala del planeta y de su compañera la reina de espadas, creo que el desarrollo de personaje que está teniendo Liv Morgan en las últimas semanas y el hecho de que Raquel Rodríguez es parte del futuro de la división femenina de WWE hará que el equipo de ambas luchadoras se hagan finalmente con la victoria. A continuación tenemos una nueva batalla fatal de 4 por equipos, pero esta vez masculina, en la que se enfrentarán los Street Profits, Viking Riders, Alpha Academy y Braun Strowman y Ricochet. Otra lucha de relleno sin demasiada historia detrás. Las parejas Healy Faces se han enfrentado en algunas ocasiones entre sí, y debido a que no se tenían planes para ninguno de los 8 involucrados, han sido colocados en este choque múltiple. Hay varios aspectos a destacar en este combate, ya que se dice que Chad Gable y Otis se separarán en un futuro, para que el exolímpico inicie una carrera exitosa como luchador individual. The One and Only y El Monstruo Entre Hombres han demostrado tener una gran química como pareja, pero creo que serán los Profits quienes saldrán victoriosos del choque, para así comenzar el ascenso de Montesfort hacia la media cartelera y posteriormente como main eventer. Posteriormente tenemos el combate entre Brock Lesnar y Omaas. Esta lucha ha sido muy criticada por muchos fanáticos que deseaban ver a la bestia encarnada en otro tipo de encuentro, por ejemplo ante el retornante Bray Wyatt, pero tras multitud de cambios de planes, se decidió que el excampeón mundial se verá las caras con el gigante nigeriano. En lo personal es un enfrentamiento que no llama demasiado mi atención, ya que pienso que será un encuentro con muy poca duración y probablemente bastante lento, en el que Omaas dominará gran parte de la lucha aplicando todo tipo de movimientos de poder, solo para ser finalmente destrozado por varios suplexes y un F5 de Lesnar. Será un choque de poder a poder en el que lo más destacable será la potencia física de ambos competidores, y aunque al contrario que las dos luchas anteriores, esta sí tiene un poco más de historia, puede ser el peor encuentro de ambas noches. Después tenemos la lucha de tríos femenina entre Damage Control y la alianza formada por Lita, Becky Lynch y Tris Stratus. Este es el encuentro en el que estarán involucrados los campeonatos femeninos por parejas, aunque no estarán en juego, pese a que han sido recientemente capturados por The Men y Amy Dumas. Creo que lo verdaderamente interesante habría sido ver un nuevo encuentro entre Bayley y la irlandesa con otro tipo de estipulación de por medio, pero finalmente WWE decidió llevar a cabo los regresos de dos de las mujeres más populares y exitosas en la historia de la empresa. Habrá una enorme cantidad de talento en el ring, pero está por ver si Stratus y Lita pueden seguir el elevado ritmo de sus rivales, ya que Io Sky y Dakota Kai harán su debut en el magno evento, por lo que creo que debido a las derrotas importantes que acumula la facción, las villanas serán las ganadoras. Continuando con la cartelera, tenemos el choque entre Rey Misterio y Dominic Misterio. El feudo ha sido construido a largo plazo, primero con la traición y cambio a villano de Dominic sobre su padre Yetch, para posteriormente unirse a Jutsmenday. Jutsmenday, una facción en la que parece haber encontrado su sitio junto a Rey a Ripley. El enmascarado trató que su hijo abandonase el lado oscuro, pero no tuvo éxito, y pese a negar en varias ocasiones un encuentro ante su descendiente, finalmente ha terminado por aceptar tras involucrar también a la madre y hermana de Dominic. Este será el primer combate padre contra hijo que se dará en toda la historia de WrestleMania, y creo que será Dominic el que conseguirá la victoria, ya que tiene un futuro muy prometedor y toda su carrera por delante, mientras que su padre, una leyenda que será inducida en el salón de la fama, debe pasarle la antorcha. A continuación tenemos un encuentro dentro de la celda infernal entre Edge y Finn Balor. Tengo sentimientos encontrados con esta lucha, por un lado creo que el príncipe y el máximo oportunista son capaces de ofrecer un encuentro excelente, como ya hicieron en Extreme Rules, pero por otro lado este feudo se ha extendido tanto en el tiempo que poco a poco ha dejado de ser interesante. El líder del día del juicio ha hecho de la vida de la superestrella Calificación R un auténtico infierno durante los últimos meses, y tras varios retornos y feudos del canadiense con la facción villana, es el momento adecuado para finalizar la rivalidad, más aún en un combate Hell in a Cell. Seguramente este sea el choque definitivo de la enemistad, y en cuanto al ganador, creo que si Balor aparece como el demonio, conseguirá la victoria, pero en caso de no hacerlo, apuesto por el excampeón mundial. Posteriormente tenemos el combate entre Seth Rollins y Logan Paul. La rivalidad entre Logan y Seth ha tenido una construcción muy clásica, en la que todo comenzó con una eliminación a traición durante la batalla real, y desde ese momento los ataques entre ambos han sucedido constantemente. La estrella de las redes sociales ha demostrado ser capaz de ofrecer un gran espectáculo ante cualquier luchador, y en este caso se enfrentará ante uno de los mejores competidores actuales de la empresa, por lo que este choque se puede convertir en un auténtico clásico instantáneo. El combate tendrá un ritmo elevado desde el comienzo, y será un recital de maniobras e inversiones impresionantes, pero no tengo claro el ganador, ya que según su contrato, la celebridad debe ganar el 80% de sus luchas, pero por otro lado, el visionario merece una victoria importante en el show de shows, por lo que apuesto finalmente por Rollins. Después tenemos la lucha por los campeonatos unificados en parejas entre los usos y Kevin Inowens y Sami Zayn. La historia de The Bloodline ha sido claramente la mejor historia que WWE ha creado no solo en los últimos años, sino en mucho tiempo, y un gran responsable de su éxito ha sido la inclusión de Sami como miembro honorífico. Tras varias tensiones en el linaje, cuando parecía que el grupo había dejado atrás todos sus problemas, el canadiense decidió traicionar a Roman Reigns, agregando de este modo aún más drama a una historia que ya era prácticamente perfecta. Tras esto, Sami se aliaría una vez más con su amigo de toda la vida, The Price Fighter, y ambos desafiarán el legendario reinado de más de 600 días de los samuanos como campeones en parejas, por lo que creo que los canadienses conseguirán la victoria y así se marcará el principio del fin definitivo de The Bloodline. A continuación tenemos el encuentro por el campeonato de los Estados Unidos entre Austin Theory y John Cena. Durante mucho tiempo se rumoreó que este combate se celebraría tarde o temprano, ya que el campeón estadounidense ha sido comparado en numerosas ocasiones con el líder de la C-Nation, e incluso tuvieron un careo en un episodio de Raw. El regreso del Marine llevó a un segmento en el que ambos tuvieron una conversación en la que se hizo oficial el enfrentamiento entre una de las leyendas más importantes de la historia del negocio y un luchador que forma parte del futuro de WWE. Al igual que en otros choques tengo dudas sobre el vencedor, ya que nunca se puede descartar a Cena como ganador para sumar un reinado más a su lista, pero creo que lo correcto y lo que sucederá será que veremos otro pase de Antorcha, para terminar de consolidar a Austin como un futuro main eventer de la empresa. Continuando con la cartelera, tenemos la triple amenaza por el campeonato intercontinental entre Gunter, Drew McIntyre y Seamus. Es sin duda una de las luchas más esperadas de toda la cartelera por varias razones. El título intercontinental ha recuperado un enorme prestigio desde que el general del ring lo capturó y en esta ocasión tratará de defenderlo en una brutal batalla ante dos hombres que también son muy poderosos físicamente. Por otro lado tenemos esa mitad amistad mitad feudo que siempre acompaña al guerrero celta y al escocés y por último las posibilidades de que cualquiera de estos tres competidores salga del evento con el oro en su cintura. El austriaco podría continuar su dominante y merecido reinado como campeón. McIntyre capturaría algo de oro nuevamente, pero creo que el ganador será Seamus, quien se convertiría así en campeón Grand Slam. Posteriormente tenemos la lucha por el campeonato femenino de Raw entre Bianca Belair y Asuka. Este feudo se ha construido de manera similar al que enfrentó también a Bianca y Sasha Banks hace años en WrestleMania 37. Una rivalidad entre dos mujeres faces en la que el respeto pero también la ambición de salir del evento más grande del mundo con el oro en su cintura son los claros protagonistas. Asuka regresó en la batalla real femenina con un nuevo personaje y debido a que Rhea Ripley consiguió la victoria y desafió a Charlotte, la superlativa se quedó sin oponente para el magno evento. Aún así se organizó una cámara de eliminación para determinar a su rival en la vitrina de los inmortales siendo la japonesa la ganadora y este será un gran choque ya que se trata de dos féminas muy talentosas y pese a que tengo dudas sobre la ganadora creo que Bianca continuará con su legendario reinado. Después tenemos el combate por el campeonato femenino de SmackDown entre Charlotte Flair y Rhea Ripley. El caso de la reina es muy complicado ya que pese a ser absolutamente impulsada a capturar campeonatos lo cual hace que se gane el odio de muchos fanáticos por catalogarla de sobrevalorada, es sin duda la mejor y más talentosa luchadora de toda la WWE. Sin embargo esta vez se enfrentará ante una mujer que parece destinada a convertirse en la cara de la división de mujeres durante los próximos años, Rhea Ripley, la cual ha tenido un ascenso meteórico desde que hizo su cambio a villana y se unió a sus compañeros de Judgment Day. Rhea Ripley tiene la oportunidad de reescribir su historia tras su victoria en la batalla real por lo que creo que la pesadilla se convertirá en la nueva campeona de la marca azul consagrándose como la mujer más dominante de la compañía. Por último en el main event tenemos la lucha por el campeonato unificado de WWE entre Cody Rhodes y Roman Reigns. Pase lo que pase en este combate de ensueño marcará un antes y un después en la empresa, ya que si el jefe tribal retiene los títulos llegará a los mil días como campeón, una cifra que en esta época parecía impensable. Mientras que si es la pesadilla americana quien sale victorioso, la era de Rhodes habrá comenzado, a la vez que termina la de la cabeza de la mesa. Desde su regreso Rhodes ha insistido en varias ocasiones en su sueño de ser campeón mundial de WWE para dedicar dicho honor a su padre Dusty y tras su victoria en la batalla real ha conseguido su gran oportunidad. Sin embargo pese a que pienso que Cody es el indicado para terminar con el reinado de Roman y sería un momento mágico en WrestleMania, creo que Reigns será el vencedor para llegar al menos a esos mil días como campeón mundial. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado. Estas son todas mis predicciones para WrestleMania 39, un pague por ver que podría pasar a la historia como una de las mejores ediciones del magno evento tanto en la memoria reciente como en general, ya que cuenta con una cartelera con numerosos encuentros interesantes y prácticamente todos los títulos del roster principal serán puestos en juego por sus campeones y como ya saben, poco después de que finalice el evento tendrán los resultados en este canal. Dejen su like si les gustó, en comentarios cualquier opinión que quieran dar o pregunta que quieran que responda en próximos vídeos, suscríbanse para más contenido y activen las notificaciones para no perderse ninguno de mis siguientes vídeos. Un saludo y hasta la próxima.